Bueno muchachos, llegó el día de el agradecimiento. Le doy las gracias a RT por esta linda oportunidad de estar en el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Espectacular la pasé con mi familia, el trabajo espectacular. Le doy las gracias a RT por esta linda oportunidad. Gracias a todos mis seguidores, yo sé que lo hicieron de corazón como lo hicimos nosotros siguiendo a nuestra selección colombiana que nos fuimos orgullosos, pero llegó el momento. Tercero y cuarto lugar, Bélgica e Inglaterra. Ganó Bélgica 2-0, partido disputado, pero se sabía de que Bélgica tenía mejor equipo y ganó merecidamente. Y nos vamos para la gran final del Campeonato Mundial. La gran final, ¿por qué? Porque hubo una sorpresa grandísima. Croacia, con corazón, con ganas, con fútbol. Tiene un jugador importante como Modric, que es una de las figuras del Campeonato Mundial. Rakiti también, el arquero también estuvo bastante bien. Vida, que buenísimo. Y Francia, pienso que está el mejor jugador del Campeonato en el equipo francés. Van Pé, 19 años, marcó 4 goles. Tiene una velocidad, inventa cualquier cosa. Son de los jugadores distintos. Este es un jugador distinto. Lo escojo como el jugador del Campeonato. Kylian Van Pé. Qué velocidad, jovencito. Y tiene cosas distintas. Y marca goles. Pienso que Francia quedó campeón merecidamente. 4 abogados, ¿no? Con un partido disputado, abierto. Un partido abierto. Cuando se marcó el primer gol, un alto gol de Marc Kutin, se abrió el partido. Se puso 4-1, después se termina 4-2. Pero ganó merecidamente el equipo francés. Solamente para decirle gracias a toda esta gente que nos invitó, a esta gente que nos invitó a este Campeonato Mundial, a la gente que nos siguió. Y le tengo mi selección del Campeonato Mundial. Ya saben cuál fue el mejor jugador para mí. Kylian Van Pé, el francés del número 10. Y le voy a mandar cuál fue mi equipo. Aquí se lo mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!